El Gato Leandro saludando a todos los chiquitines Haciendo su aparición El hace Temerario 2 El aplauso para el Temerario 2 Leandro que agilidad A la primera sube Ese Gato me parece a Peter Fonty pero 40 años después El aplauso para Gato Gato saludando a chicos y grandes Esta Es Tu entrada Triunfal Ese Gato Yo soy el referente y tu no pasa lucha Y empieza La lucha No 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 ¿Dónde está Caño? Aquí estamos en Berlus Yo creo que Gutiérrez se dice que venía A ver un aplauso para los chavales ¡Que se escuchen! ¡Que se escuchen! ¡Qué dice el público! ¡Papacita! ¡Aguasque! ¡Aguasque! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está el campeonato? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! Un saludo para mí, Camila, para el Sistema ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Qué dice el público?! ¡Revanza o no revanza! ¡Ven! 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 ¡Ven!